El conglomerado criminal michoacano denominado Carteles Unidos, tiene protección del gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya, y del presidente municipal de Buenavista, Sergio Báez Torres, asegura la periodista Anabel Hernández. En una entrevista inédita a Hipólito Mora publicada por la periodista en su columna The Dutch Vow, el fundador de las autodefensas Cobardemente Asesinado, denunció previo a su asesinato, que el grupo criminal Carteles Unidos manipuló el triunfo electoral del actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y denunció que el gobierno de Ramírez Bedoya, y el presidente municipal de Buenavista, protegen a dicha organización criminal. De acuerdo con la periodista Anabel Hernández, más allá de las afirmaciones de Hipólito Mora, hay hechos concretos y documentados que revelan la relación directa, pasada y presente, de familiares del gobernador Ramírez Bedoya con el grupo criminal Carteles Unidos, cuyos líderes siguen libres e impunes. El 31 de marzo de 2022, Adalberto Comparán Bedoya, primo hermano del gobernador de Michoacán, fue sentenciado en una corte de Florida a 132 meses de prisión, acusado de traficar metanfetaminas a Estados Unidos. Comparán Bedoya es hijo de Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez, exalcalde de Aguililla, y Anabel Bedoya Marín, hermana de María de Jesús Bedoya Marín, la madre del gobernador de Michoacán. De acuerdo con Anabel Hernández, múltiples interceptaciones de comunicaciones fechadas en 2022 y hechas por la Secretaría de la Defensa Nacional a Nicolás Sierra Santana alias El Coruco, líder del grupo delictivo Los Viagras, integrante de Carteles Unidos, evidencian que miembros del gobierno de Ramírez Bedoya, protegen a dicho grupo criminal, como lo señaló Hipólito Mora. Anabel Hernández señala en su columna que de acuerdo a las interceptaciones de la Sedena, el 24 de agosto de 2022, la esposa de Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez, tía del gobernador de Michoacán en funciones, se comunicó con Alberto García Flores alias La Pegui, uno de los principales operadores de Nicolás Sierra Santana, para pedir una cita con este. La Pegui recibió la orden del Coruco de atenderla en el Molino, instalaciones de la empresa Acopio de Cítricos de Apatzingán, administrada por el grupo delictivo Los Viagras, en el poblado de Eréndira del municipio de Buenavista, para saber el asunto que quería tratar, señala el informe militar citado por Anabel Hernández. La periodista agrega que los propios miembros de Carteles Unidos tienen redes de protección dentro del gobierno de Michoacán, y además tienen trato directo con el presidente de Buenavista, Sergio Báez Torres, de esto dejan constancia más de una docena de tarjetas informativas que contienen las interceptaciones. El 28 de julio de 2022, Toro Marcos Méndez González, operador logístico de Los Viagras, le comentó a Pegui, que planeaban establecer coordinación con Coyote, quien forma parte de alguna autoridad, con la finalidad de evitar que realicen operativos en su contra. El 16 de julio de 2022, el Toro le comentó a la Pegui lo siguiente, llevó a comer a los dos elementos de las camionetas negras, autoridad estatal realizando trabajo de campo encubierto, en el municipio de Buenavista, quienes le advirtieron extremar precauciones, debido a que su área de inteligencia los tiene bajo investigación a ambos. En la misma interceptación de acuerdo con Anabel Hernández, el Toro afirmó que dicha investigación cesará con el próximo relevo del mando estatal, quien estará alineado con Los Viagras. Anabel Hernández añade que el 4 de julio de 2022, la Sedena identificó el domicilio de Nicolás Sierra Santana, lo cual se compartió con la comandancia de la zona militar, la cual implementó una operación con resultados negativos, debido a que dicho objetivo se retiró del inmueble, al ser alertado del traslado del personal militar hacia su ubicación. En otra tarjeta informativa de la Sedena fechada el 25 de agosto de 2022, se cita lo siguiente. Recibieron el Coruco y su grupo criminal información de un mando de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, de que existe la pretensión de desplegar una base de operaciones en La Ruana, por las quejas de la población del área por el cobro a productores agrícolas y ganaderos de la región, por lo que buscarán la intervención del presidente municipal de Buenavista, ante el comandante de la 43 Zona Militar, para evitar su establecimiento. Anabel Hernández señala que en la entrevista que Hipólito Mora le concedió en noviembre de 2022, habló de la necesidad de establecer esa base militar, y acusó al presidente municipal de Buenavista Sergio Baez Torres, de estar coludido con carteles unidos, y por la información de la Sedena, esto se confirma. En otra parte de su columna, Anabel Hernández detalla el contenido de otras tarjetas informativas de la Sedena. En una de ellas se afirma que los Viagras continúan estableciendo y controlando los precios a productos de consumo, en las poblaciones donde tienen influencia. Alberto García Flores alias La Pegui, operador de recursos de procedencia ilícita de los Viagras, le indicó a Checo, vendedor de pollos, que mantuviera el precio de 80 pesos por pollo, agregando que comunicará a los demás vendedores que mantuvieran como máximo el citado precio. Hipólito Mora le explicó a la periodista Anabel Hernández durante la entrevista, que Carteles Unidos nació de la unión de los remanentes de la familia michoacana, los Caballeros Templarios, los Viagras, y el grupo de El Abuelo de Tepalcatepec. Los traigo muy muy molestos a Carteles Unidos, por las declaraciones que hago sobre de ellos, tienen almacenes aquí en La Ruana. Los camiones que llegaban anteriormente a surtir abarrotes a las tiendas ya ahorita no pueden hacerlo. Tienen que llegar a una bodega que los mañosos tienen, Carteles Unidos, y ahí descargan la mercancía y ya los Carteles Unidos tienen las camionetas para distribuir en todas las tiendas, en todas las abarroteras. Tienen control de la cerveza, de la carne, de todo desafortunadamente, y yo les he dicho mucho a las autoridades pero desgraciadamente no han querido hacer nada, soy incómodo para el Cartel Jalisco Nueva Generación, para Carteles Unidos y para el gobierno, señaló en aquel entonces Hipólito Mora, quien fue cobardemente asesinado con más de mil disparos, el pasado 29 de junio del presente año, y cuyo crimen, aún sigue impune. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!